...de carácter comunitario cobra especial relevancia el comportamiento ante las urnas de las personas que viven de forma permanente u ocasional fuera de su lugar de origen. En el censo electoral de la región figuran los residentes oficializados. Esos podrán depositar su voto en las urnas el próximo domingo. Pero luego hay otro colectivo de personas que viven en nuestra comunidad de manera ocasional. No tienen la categoría de residentes. Estos, previa solicitud para formar parte del censo, tienen de plazo hasta este jueves 6 de junio para votar de manera presencial ante su consulado. Son ellos ya. Esta diferenciación en cómo votan los extranjeros residentes y los que viven desplazados de forma ocasional nos la explica Juan Tenorio, abogado especializado en Derecho Administrativo. Porque aquí lo que va a imperar, más que mi nacionalidad, va a ser mi ciudadanía comunitaria. Va a imperar, voy a votar en el país donde resido. Si yo estoy, aunque sea ausente temporalmente, yo me diría alta en lo que es en el censo del CERA. Y entonces, donde yo voy a votar es ante mi embajada. Y entonces, el tiempo que yo tengo para emitir el voto y remitirlo es hasta el 4 de junio y que le llegue el 6 de junio. Y luego, dependiendo del país donde yo me encuentre momentáneamente fuera de España, puede votar presencialmente del 1 al 6 de junio. Unos 15.000 europeos podrían votar en estos comicios desde nuestra comunidad. Uno de ellos es Raymond Valls, irlandés, que vive en San Javier. Él está decidido a acudir a su colegio electoral el próximo domingo. Voy a votar el domingo que viene. Y creo que todo el mundo debería votar, que es su derecho de voto. Y poder recusar eso, pues sí, es súper importante. Y es nuestra oportunidad para cambiar y guiar nuestro destino, digamos, dentro de Europa. Europa es muy importante para España. Arianna Arcon es enfermero en Noruega. El 9J le pillará trabajando. No ha solicitado el voto para estos comicios por una cuestión logística. Vive en un pueblo pequeño y votar le implicaría desplazamientos hasta una ciudad con consulado con los gastos que eso implica. Este sanitario tampoco se siente identificado con las propuestas políticas que se formulan en campaña y con quienes las plantea. Me vine a Noruega para mejorar mis condiciones de vida y poder ahorrar. Veo que en España, tras varios años fuera, nada cambia. Y sigue la misma cara con las mismas políticas que siempre. Voy a perder mi tiempo y mi dinero en desplazarme al consulado para solicitar el voto a una gente que se olvide de mí y de su ciudad, ¿no? Como harían los murcianos desplazados de forma ocasional en el extranjero, tienen hasta este jueves 6 de junio para votar de forma presencial en las respectivas embajadas, consulados y centros habilitados. Si su derecho al voto para las europeas desde el exterior lo ejercen por correo, el plazo para enviar la papeleta expiró el martes.